El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento, realmente. La alarma no ha salvado. El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento. Es que el pavo de la llave está ahí. El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento. El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento. El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento. El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento. ¿Dónde cojones está la cocina? El ciclo no se ha roto. El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento. El ciclo no se ha roto todavía en ningún momento. ¡Vamos! ¡Ahí ya está! ¡No! ¡Por aquí! ¿Eres el hombre de Ali? He visto tu fajín rojo. Démonos prisa. Wasif está en la guarnición interior. Te puedo colar por una entrada lateral, pero no pueden vernos juntos. Sígueme a distancia y no te dejes ver. Lo comprendo. Avísame cuando quieras ir. ¡Ya! Muy bien, vamos allá. Iré al descubierto para evitar sospechas. Sígueme a cierta distancia y mantente a cubierto. Quédate en las ondas. Donde hay una llave, hay una cerradura o una puerta. ¡Vamos! Espero que arreglen la muralla pronto. Y yo también. Así la patrulla será más corta. ¡No se déjue. No se déjue. Siendo tu cobertes en el noveno. ¡No se déjue. ¡No se déjue! ¡No se déjue! No se déjue. ¡No se déjue. ¡No se déjue! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahora vamos bien. Estamos a medio camino. Recuerda, sigue oculto. Si fallas, no podría ayudarte y tendrás que entrar por tu cuenta. El 90% de gente está muerta. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. de hecho me vas a abrir la puerta que yo antes intenté abrir esta puerta te lleva ahora debo volver la habitación de wasif muy austera para un hombre de su rango esto es un altar muy elaborado wasif debía de adorar a su madre todos firmes vista al frente viene el caudillo y no consentirá el desorden mejor bien de peso bien de equilibrio el puño sigue siendo un poco justo veamos si el filo ha mejorado quien venga en armas contra nosotros no es de los nuestros elegiste mal tu bando el juicio le corresponde a la no a ti aún se agarra hace que la herida sangre más ya es hora de matar al perro y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Hay que liberar a los otros. Puedes llevar fuera a tus hombres. Yo me ocuparé de Wasif. ¿Fuera? ¡Menuda necedad! Este es el principio perfecto. Vamos a echar abajo este sitio. El guardián tiene las llaves de las celdas. ¡Ten cuidado! Es más peligroso de lo que parece. Vale. El guardián es el que... Ahí ya está. Ahí está el guardián. La llave de las celdas. Ya puedo liberarlos. Mira, sinceramente. Por primera vez en todo el juego. ¿Han hablado de ruidos extraños? ¿Y cuándo no hay ruidos extraños? ¿Qué? ¿Cuántas pelotas pelearían? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga ya! ¡No vas a pasar! ¿Quién es mi caja aquí tú? ¡Ali nos guiará hacia la venganza! ¡Volves! Tus hombres son libres. Debo buscar a Wasif. Hay una almenara encima de aquí. Cuando se encienda, se activará una alarma para la guarnición y los guardias vendrán hacia nosotros. Y yo buscaré cómo entrar en su habitación mientras estás solo. Muy bien. Provocaré el fuego. No olvides nuestro acuerdo. No lo he olvidado. Vale. ¡No! ¡No! Ah, vale, era eso No No Ok 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 ¡Hm! ¿Qué hacemos? ¡Estamos rodeados! No hagas ruido. Escribe esto rápido. El sindical y sus rebeldes han atacado la guarnición. Necesito refuerzos. Sella la carta. ¡Vuelve de pasar y entregásela al califán! ¡Por tu vida! Sí, salí bien. ¡No, eso! ¡Muera! Sereno y caliente. ¡No tardaré en nada! ¡Ahí está! ¡Eres ridículo! ¡Y débil! ¡Eres torpe y lento! ¡Te mataré lentamente con mis manos! ¡Tendrás que ser más rápido! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Tu amigo! ¡No como un perro cuando lo es arte! ¡Algo me dice que tú chillarás! ¡Como un cerdo! ¡Como! ¡Como lo haces! ¡No estoy atado a una silla! ¡Cobarde! ¡Mátala! ¡Como lo haces! ¡Una pluma! ¡Qué irónico! Sería de una águila que cayó del cielo Un símbolo de libertad Palabra que no utilizabas a menudo Y que no vas a pronunciar Así que esto es la libertad Aún así No veo ninguna salida No veo ninguna salida No veo ninguna salida No veo ninguna salida ¡Tenemos que luchar para salir de aquí! ¡La revolución comienza ahora! ¡Seguidme! Esto no pinta bien. ¡Venga! ¡Sangra! ¡Almeñines! ¿Por qué luchan? Su caudillo ya ha muerto. ¡Hará lucha y ventrovante! ¡Ya se me hagan! ¡Venga! ¡Ya, Miguel! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ven para acá y ayúdame! ¡Vale, vámonos! ¡Sígueme! ¡No te aleces! ¡A eso te referías con libertad! ¡A luchar contra una guarnición! ¿Por qué? ¿No tienes a callas para luchar en un combate honesto? ¡No! ¡Es que prefiero un asesinato honesto! ¡Ahí está! ¡No te sentís a mi traje de la justa! ¡No! 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 ¡Pero no! ¡Presumas! ¡Espero que hayas entrenado a tus hombres mejor que el caudillo! ¡Es que no lo ves! ¡El combate ya casi ha terminado! ¡Dios esperante! ¡Pido ayuda! ¡Venga ya! ¡Gracias! 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 ¡Ven para mí y ayúdame! Lo conseguimos Ha faltado poco Poco no Carcinidad Más guardias Que por favor Poco no ¿De dónde viene el jaleo? Lo conseguimos Ha faltado poco Poco no Casi nada Más guardias Ya te tengo Bien Luchas con saña Es posible Que nuestra causa Te afecte Más de lo que reconoces Venga corre Saldremos por el mismo lugar Por el que vinimos No amigo mío Saldremos por la puerta principal Seguid así Estamos muy cerca La victoria es nuestra Vale Hoy es un buen día Me reuniré contigo En la guarida Muchas gracias por la ray Comienza la lucha La libertad O la muerte Dios es grande Dios es grande Buenas noches Que yo ya estaba Estaba por irme Prácticamente Hoy he hecho Hoy he hecho farming Quería regresar a la guarida Con fulaza Hoy he hecho farming De horas Porque tengo boda Tengo boda Y entonces Llevo desde Por la mañana Hoy he hecho Tres directos Uno por la mañana Uno por la tarde Y uno por la noche Estoy Muriendo La verdad